chiste, pero el que pasa por el estado de claustrofobia es realmente alguien que lo sufre. Vamos a hablar con el doctor Pablo Castañón, él es psiquiatra, lo sumamos ahora a Fernando porque vamos a tocar este tema. ¿Por qué surge? ¿Cómo la superamos? No lo veo, ahí parece tener algún inconveniente con la conexión, pero ahí está, ahí lo tenemos. Ahí se ha conectado, el doctor Pablo Castañón, ahí lo tenemos. Pablo, ¿cómo estás? Tenerte de nuevo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Bien? A nosotros muy bien. Bueno, definamos esto, Pablo, porque realmente, como decía al principio, uno que no la sufre dice, ah, dejá de escorchar, pero realmente es un tema para tratarlo profundamente, claustrofobia. ¿Por qué surge? Bueno, qué tema, la verdad que ya les voy a responder, pero en algún momento me gustaría que me digan ustedes por qué les surgió el interés por este tema, ya les voy a explicar por qué les hago esta pregunta yo a ustedes, pero les digo, la claustrofobia está dentro de lo que es el espectro de la ansiedad. Digamos, dentro de lo que son los trastornos de ansiedad se incluyen las fobias, que es un temor exagerado, desproporcionado a algo o a alguien, y en el caso de la claustrofobia es una fobia, o sea, un temor desproporcionado a estar encerrado a los lugares pequeños de donde es difícil escapar, que podría ser estar en un submarino o en una habitación. Hay casos de distintas gravedades, por ejemplo, hay gente que recién tiene claustrofobia cuando se mete en un submarino, que eso creo que, por ejemplo, yo creo que no tengo claustrofobia, pero me parece que no me agradaría meterme en un submarino, ¿no? Pero hay personas, el que tiene claustrofobia diagnóstico no puede estar en una habitación donde está la puerta entornada. Claro, claro, claro. O sea, es algo que, si no uno, ¿por qué? automáticamente diría, ¿por qué todos tenemos diagnósticos psiquiátricos? ¿Por qué tenemos claustrofobia? No, no es que tenés claustrofobia, no te gusta estar tan encerrado. El que tiene claustrofobia tiene un trastorno, o sea, es desproporcionado, eso tiene que quedar claro. Bien, bien, porque está muy bien tu aclaración porque por ahí nos pasa, digo, en mi caso me pasa por ahí con el auto, que no quiero que esté en las ventanas cerradas, pero porque me gusta que entre un poco de aire, pero tampoco me vuelvo loco. O sea, creo que no es un trastorno, ¿no? Por eso. Bueno, a ver, ahora que decís esto del auto, levante la mano el que está en un embotellamiento con 35 grados y no se siente que está encerrado, que no está preso y no tenemos todo, y eso seguramente te va a dar cierta taquicardia, sudoración, temblor, y no tenemos un trastorno mental en ese momento. Estamos siendo víctimas de una situación de encierro que nos pone mal, no nos gusta, pero después llegás a tu casa y te vas a dar una ducha en el baño y no sentís que te vas a morir porque estás encerrado en un baño. Ese es el problema. Eso es lo que le pasa a alguien con claustrofobia, que es desproporcionado y es irracional. Pablo, a ver, pongamos un poco la lupa en este problema, ¿no?, de la claustrofobia. ¿Se cura? ¿Hay alguna medicación que la cure? ¿Se aprende a tratar, a convivir, a sobrellevar en la vida? ¿Cómo la superamos, en definitiva, la claustrofobia? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hablar de curas es un término muy equívoco en el área de salud mental y en medicina, porque en realidad curar, si alguno alguna vez fue al médico o al psicólogo se habrá enterado y si no se enterará ahora que curar nosotros no curamos nada. Porque uno cree a veces en el concepto utópico de cura, que es esto de, bueno, me va a dejar de pasar o no va a haber ningún tipo más de problema relacionado. Y la verdad que lo que tengo para responderte es que la claustrofobia tiene tratamiento y los tratamientos son muy efectivos. Ahora, no es lo mismo que hablar de cura, ¿no? Porque, por ejemplo, la hipertensión no tiene cura, tiene tratamiento efectivo, pero no tiene cura. Y nadie dice, uy, te agarraste hipertensión, fuiste porque no tiene cura. Nadie lo piensa así, pero lo cierto es que el 99% de las afecciones en salud no tienen cura. La claustrofobia tiene tratamiento efectivo, que no es lo mismo que tenga cura. Y el tratamiento consiste mayoritariamente en la terapia. Los psiquiatras actuamos cuando hay que medicar algo que tiene que ver con síntomas demasiado groseros. Porque si vos te pones a pensar, el momento de la claustrofobia es inseparable del momento de un ataque de pánico. Porque en el momento que vos a alguien con claustrofobia lo metés adentro de una heladera y le ponés la silla para que no la abra, lo que le agarra es un ataque de pánico. Entonces, farmacológicamente uno los trata como si fuera un ataque de pánico. Pablo, consulto. Personalmente le tengo mucha fobia a las alturas. Sufrí, la única vez que hice tirolesa lo sufrí muchísimo. Supongamos que yo hago tratamiento para tratar de manejar esa fobia. ¿Eso me sirve también para manejar la claustrofobia? Digo, ¿todas estas fobias se pueden curar de una sola vez o cada una tiene un tratamiento encasillado? No, porque cada persona tiene su mecanismo cerebral por el cual eso se le provoca. Y si yo me tomara un café con vos, seguramente descubriríamos que no tenés una fobia a las alturas y te pasa lo mismo que a mí. Porque hay gente que simplemente no le gustan las alturas. O vos, por ejemplo, si te asomas a un balcón de un décimo piso y eso te da miedo y sentís una sensación de miedo, que bueno, a los hombres nos pasa que en esa sensación de miedo a las alturas se nos suben unos órganos que tenemos en una zona. Bueno, entonces esa sensación de miedo, si a vos no te impide ir a la fiesta de tu amigo que tiene un balcón en el décimo piso, solamente que no te asomas al balcón. No es una fobia, es una característica tuya que no te gustan las alturas. En una fobia vos no podés estar en un noveno piso. Punto. No podés, no podés. Y si alguien te dice vení porque te voy a dar un millón de dólares, vas. Pero sabés lo que te va a pasar, te va a agarrar como un ataque de pánico. Ajá. En el caso de la claustrofobia, por ejemplo, si lo llevamos al tema de la claustrofobia, si nos tienen que llevar en un auto pequeño, reducido, estoy hablándote, no sé, un Q&Q, creo que son esos, o un K chiquitito, directamente de ver el auto ya no podemos ni siquiera acercarnos. En el caso de la claustrofobia. En el caso de, eso sería más por ahí una ansiedad social, porque en el caso de la claustrofobia es en el momento del encierro o de que te estás por encerrar. Pero a veces hay personas que les pasa eso, que en el momento de tener que hacer una actividad y exponerse, es el momento que se le provocan los síntomas. Y si los síntomas se le provocan en el momento de exponerse, en realidad no sería tanto claustrofobia como si alguna ansiedad social. Ah, bien bien. Y ahora les quiero decir, de paso, hacer un comentario de esto del principio que les dije, porque hoy en día se está viendo una inversión de las consultas y antes era un poquito más frecuente la claustrofobia y ahora está pasando todo lo contrario. Está haciendo un poquito, la gente está tendiendo a buscar el encierro en cierto modo y le cuesta más salir. Ahora está más la fobia social, la fobia a los lugares abiertos, la fobia a los múltiples estímulos, por el hecho de que todo este efecto arrollador que estamos viendo con las redes sociales, las tecnologías, las pantallas, donde la vida de uno en su pieza con la pantalla es hermosa y la vida real apesta. Entonces cuando hay que salir a la vida real, a un evento donde hay personas, donde hay situaciones climáticas, donde hay conversaciones, donde hay apariencias, donde hay estados de ánimo, eso por lo general genera ansiedad, muchísima. Y la gente prefiere, qué sé yo, participar de un vivo de Instagram desde la casa que ir al lugar. Te pregunto, ¿es presencial o es virtual? Porque yo si es virtual me conecto desde mi casa porque no tengo ganas de ver gente. Se está tendiendo más al encierro que antes. Los seres humanos estamos muy encerrados hoy en día y estamos viendo consecuencias en la salud mental por el encierro. Antes pasaba al revés, estábamos tan poco encerrados que la posibilidad de encerrarnos nos daba claustrofobia. Claro, claro, claro. ¿La pandemia, Pablo, pensás que colaboró con esto, que aceleró este proceso? ¿O son similares que las nuevas tecnologías? No, no, la pandemia, bueno, la cuarentena en realidad. ¿La cuarentena, claro que sí? Sí, más que nada, bueno, porque hay un montón de, por ejemplo, hay pandemia de Alzheimer hoy en día y sin embargo no se encierra a nadie, pero las pandemias de contagio, que hay cuarentena, en ese caso sí, porque tiene un efecto doble. Por un lado está el efecto negativo que uno más fácil de decir que es el que escuchamos todos, que te obligan a estar encerrado, tiene consecuencias en la salud mental. Pero el otro efecto que es el que yo quiero resaltar es el peligro a que le encuentres el gustito a quedarte encerrado. Vieron que a muchos nos pasó que le encontráramos el gustito. Y estamos más en ese lado entonces como sociedad hoy, ¿no? Como sociedad estamos muy dificultados para encontrar lazos reales con los otros. Nos falta compartir en grupos. Antes uno se veía, vos te veías con tu familia los domingos o en los cumpleaños veías las tías, las primas las veían en los cumpleaños y aprovechabas ese momento de encuentro para charlar y actualizar. Te lo le mandas un WhatsApp o le mirás, le pones corazoncito en el Instagram. Claro, es verdad. Pablo, ya estamos casi terminando con el tiempo, te agradecemos muchísimo, pero hay una reflexión que quería hacer acá con mi compañero Fernando. Hace muy poco se cortó la luz, tuvo un corte muy, muy grande que afectó a varias provincias y lo hablábamos acá con nuestros compañeros relativo a esto. No nos quedó otra que mirarnos a las caras, a pesar del calor, que no había ventilador, y hablar, charlar. Fue algo tan raro y todo gracias a un corte de luz. La tecnología nos está uniendo y nos está alejando cada vez más también de la gente de carne y hueso. Si me das un minuto para un cierre, me vendría bárbaro para decir algo relativo a lo que acabas de... Sí, adelante, adelante, Pablo. En la medicina y en la salud todo es una cuestión de dosis. No hay algo que enferme y algo que cure. Todo es una cuestión de graduaciones. Por ejemplo, la ansiedad misma o con las fobias. La ansiedad en una dosis perfecta es ideal para ser eficiente en el trabajo, eficiente con tu familia, eficiente con tu salud. Poca ansiedad te haría mal y mucha ansiedad te puede dar, en un caso depende de la historia de cada uno, en una claustrofobia. Y en el caso de la tecnología pasa lo mismo. Hay que ser muy inteligente y si uno es inteligente y se la administra y hace un buen uso de la inteligencia artificial, hace un buen uso de las redes sociales, puede potenciar su vida y la de los demás. Y eso sería lo mejor. No hay nada malo. Las pantallas no son buenas ni son malas. La ansiedad no es buena ni mala y la glucemia no es buena ni mala. Todo tiene una medida. Y si respetamos las medidas, gente como yo me voy a quedar sin laburo. Porque si la gente aprende a respetar medidas, voy a tener que buscar otro laburo. No, bueno. Bueno. A ver, vos sos la red de contención. La gente que tiene un problema, están ahí. Y mientras existan personas, vamos a tener problemas. De hecho, nuevos problemas, o se va cambiando el eje de los problemas, si bien los estabas marcando con esto que tiene que ver con la inversión un poco de la claustrofobia hoy, ¿no? Quería leerte este mensajito para cerrar, Pablo. Buenas tardes, doctor Castañón. Bien explicado. Yo sufro ansiedad social y después de tratamientos, he entendido que es como intentar olvidar algo. Es imposible escapar de ese recuerdo, si por ahí asumirlo, entenderlo y diferenciarlo. Opina Raúl, nos está mirando desde Santa Fe, Rosario, doctor. Bueno, y sumo una pequeña cosita. Ya que hablábamos de red de contención, está tu red. En Instagram, psiquiatra Pablo. Así lo sumamos y charlamos y compartimos lo que él tiene para ofrecer. Pablo. Bueno, sí, ahí con respecto a lo que le pasa a Raúl, dijo algo muy importante, porque por ahí estuve hablando de cuestiones psicológicas, pero a nivel neurocientífico hay un área del cerebro donde esto se lleva a cabo que se llama amígdala, un núcleo amigdalino, no es la de la garganta, es una que está en el óvulo temporal, que es donde se procesa el miedo. Y el miedo, como dato curioso les digo, esta amígdala está al lado, comparte la cama de al lado con la parte que graba la memoria en el cerebro, que es el hipocampo, comparte en habitación. Entonces el miedo hace que vos recuerdes algo para que después, si te acordás que caminabas por ese bosque, estaba el oso, entonces que no vuelvas por ahí. Pero qué pasa, cuando uno lo fija tanto en la memoria, después eso se transforma en otras cosas. Entonces la terapia consiste a veces en evocar, en ir a buscar esos recuerdos, en tratar de volver a hablarlos, porque es como el archivo, que vos lo abrís al archivo, le haces doble clic, le corregiste una cosita y le ponés guardar. Entonces le tocaste algo al recuerdo. Y cada sesión de terapia vos le haces un toque. Y después resulta que tuviste el mismo accidente en la ruta, donde perdiste un familiar o donde tuviste un problema muy grande, y resulta que eso mismo que fue el infierno más tremendo que te puedas imaginar, por ahí años después lo terminás contando como si el accidente, qué tremendo que fue. Pero bueno, ¿qué hay? ¿Tiramisu o lemon pie? En eso consiste a veces la terapia, en tratar de modificar esas memorias. Gracias, Pablo. La verdad, nos quedaremos siglos hablando con vos, Pablo, pero sos un profesional, tenés que cumplir horarios. Te mandamos un abrazo grande. Y gracias a Ceres por tirar bastante luz en este tema de la claustrofobia. Gracias, Pablo. Un gusto, Fernando, Alejandro, y bueno, todo lo que nos están escuchando. Bueno, cuando quieran me convocan y tenemos una charla. Seguramente, seguramente. Abrazo grande. Pablo Castañón, psiquiatra. El doctor Pablo Castañón, estábamos tocando este tema de la claustrofobia. Y mucho más. Nos dimos cuenta. Le preguntamos la claustrofobia y dio una clase magistral de fobias, de miedos, de...